En la Universidad Libre tengo una especialización de la Universidad de Rosario. Físicamente hemos venido a esta administración local para trabajar por todas las comunidades, temas sensibles sobre el tema de la sociedad, sobre el tema de la seguridad, y algo que nos interesa mucho es el tema de la participación ciudadana, de los políticos y de la ciudad. Es una participación que nos crece bien en la cultura política de todos los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, nosotros los niños, los jóvenes, y en total de toda la población de la localidad. Pero antes también invitar a todos los nativeños de que esta credencial de vida está la hora, dispuesta para todos ustedes, para hacer uso de la comunidad, porque para eso estamos y para eso nos venimos. Muchas gracias.